Chang'e no es solo el nombre del Programa de Exploración Lunar de China. Según los rollos de papiro, es el nombre de la doncella que prefirió la inmortalidad que el amor de su consorte Hou Ji. Su castigo fue vivir lejos de él, en el Castillo de la Luna, teniendo solo como compañía al conejo de jade, Yutu. El rover que está en estos momentos estudiando el lado oscuro de la luna, lleva este nombre. La doncella de la luna inspiró a los bohemios que buscan a su amada en la tierra, y el poeta clásico Li Bai brinda con Chang'e. Entre las flores un tazón de vino, bebo solo, ningún amigo está cerca, levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra, y ahora somos tres. Entre las flores un tazón de vino, bebo solo, ningún amigo está cerca, levanto mi copa, y ahora somos tres.